En este caso la renovación de una pasantía de Gerardo en Infocopy, así que bueno estamos muy contentos por su desempeño, que eso habla bien de él, de cómo está trabajando y cómo está dejando bien puesta la universidad en el mercado. La red de trabajo trabaja con estudiantes avanzados, con graduados de capital y del interior y bueno, Gerardo es un ejemplo de que en el interior también se dan las pasantías, en este caso el de CHEPE, estudiante avanzado de la Tecnicatura en Administración Contable. Sí, es una renovación que había estado el año pasado, me gustó, sirve mucho para el tema de los estudiantes, porque es una experiencia laboral y que para nuestro momento puede servir, así que sí, muy conforme. Estoy realizando el trabajo final, que por eso ya no asisto a la universidad y bueno, solamente me falta eso. Sí, apostando, siempre estamos tomando pasantes y en este caso, bueno, es una renovación, producto bueno de que estamos muy conformes con el trabajo que hace Gerardo, él también quiere continuar con nosotros, así que bueno, queremos continuar en esta relación. Estamos en la búsqueda de otro pasante más con otro perfil, bueno, que se van, las pasantías son por seis meses, entonces bueno, se van venciendo y vamos tomando nuevos chicos, ¿no? Puntualmente a los técnicos en informática, bueno, y en este caso un técnico en administración. Bueno, siempre confiando en la capacitación que tienen los chicos, ¿no? Hoy en día, todas las empresas necesitamos personas que se encuentren capacitadas, que sean idóneas al puesto que van a cumplir, por eso también es que buscamos estudiantes avanzados. En estos próximos días se viene, largamos ya con 50 nuevos pasantes rentados, que también salen al mercado en busca de esta primera experiencia de trabajo y bueno, y también estamos haciendo contactos con otras instituciones que también ya están finalizando todo el periodo de evaluación, así que en los próximos días se vienen nuevos convenios también. ¡Gracias!